Hola amigos jurásicos, estamos en un nuevo video y esta vez para hablar sobre una imagen que acaba de ser revelada sobre Jurassic World Dominion. Y esta es muy reveladora, además de que nos responde varias preguntas que habían surgido y en este video las aclararemos, así que comencemos. Y primero que nada, respondiendo a la primera pregunta, es ¿de dónde viene esta imagen? Y pues bueno, esta imagen fue revelada por una tienda de Argentina, donde está disponible un rompecabezas de 500 piezas sobre Jurassic World. Y este rompecabezas es de la imagen revelada. Así que podremos confirmar que sí es oficial. Sin embargo, esta no es la primera vez que vemos a esta especie de dinosaurios, más adelante hablaremos por qué. Y ya comenzando a analizar la imagen, en esta podemos ver una tipo pradera con unas montañas y varios árboles de fondo. Muy muy parecida a Isla Nublar, pero por lo que sabemos, esta especie, que es nada más y nada menos que Deinonychus, no estaba en Isla Nublar. Así que podríamos deducir que esta es algún tipo de área verde, pero fuera de Isla Nublar. Pero hace un tiempo, se reveló o se filtró más bien una imagen, donde podemos ver un tipo contenedor de ADN, algo por el estilo. Donde decía la marca Ingen. Y en la parte inferior, decía Zona P o Isla Sorna. Y el fondo donde vemos a estos dinosaurios es muy parecido. Así que, o esta realmente es una imagen de representación, o sea que no veremos como tal esta escena en la película. Dos, que es una área verde, ya puede ser una jungla, una pradera o algo así. O una tercera opción, sería Isla Sorna. Esto ya se los dejo a su criterio, ustedes díganme qué piensen en los comentarios. Ya que por el momento, no tenemos nada confirmado. Tal vez pronto haya nuevas revelaciones y sepamos dónde están o dónde se encuentran estos dinosaurios. Que en la imagen son cuatro. Y son una tipo Raptor Squad. Y derivado de sus colores o diseños, podemos ver que tres de ellos cuentan con un color marrón o anaranjado. Y podremos decir que tal vez ellos son machos. Pero hay uno, que es un color muy parecido al de la Velociraptor Hembra de Jurassic Park 3. Con un color blanquesco o grisáceo, con franjas o líneas negras. Así que este se podría tratar de una hembra, mientras que los otros tres ejemplares machos. Y siguiendo con su diseño, podemos ver que estos también cuentan, obviamente, con la garra retráctil. Con unas grandes y filosas garras. Una larga cola. Una filosa mandíbula. Un tamaño muy parecido al de los Velociraptors, si no es que es mayor. Y en cuanto a su mayor diferencia, su cráneo. Ya que vemos que este cuenta con una forma un tanto peculiar. Que es diferente a la de los Velociraptors. Pero también cuentan con algunas de sus características. Sus ojos presentan una agresividad muy grande. Esto principalmente lo podemos ver en esta imagen que también se reveló un tiempo atrás. Junto al contenedor de InGen. Donde podemos ver uno de los animatrónicos de un Deinonychus macho. Y con este podemos notar más a detalle los rasgos de la cara y los ojos. Pero esta no es la única imagen que se ha revelado. Ya que junto a esta y la del contenedor de InGen de Isla Sorna. Hay otra que es tomada de las filmaciones. Esto es en un tipo puente. Donde podemos ver el animatrónico del macho. Y el animatrónico de la hembra. Aunque únicamente su cuello y cabeza. Y esto coincide perfectamente con la imagen que nos acaban de revelar hoy. Así que sabemos que si veremos a estos dinosaurios libres. Gracias a estas imágenes. Y posiblemente tanto como los Velociraptors sean un gran problema. Y en cuanto a su papel. No sabemos que rol tendrán en esta nueva película. Probablemente sea una acción de Wu. Para sustituir a la Raptor Squad. Algo así se me ocurre. Pero bueno esta es una teoría mía. No sé que piensen ustedes. Tal vez lo veamos en el trailer. Porque en el video pasado. El video de ayer. Donde se reveló el poster que decía que saldrá un trailer extendido. O un vistazo. Al Jurassic World Dominion extendido. En las funciones IMAX de Rápidos y Furiosos 9. Pero el poster recalca la palabra extendido. Así que esto nos da a entender que posiblemente tengamos un trailer antes. Y este se ha liberado en internet. Antes de que esté en las salas de cine. Y el que se presentará en Rápidos y Furiosos 9. Será la versión extendida o alargada. Y tal vez en este sepamos. Que pasará con estos cuatro Deinonychus. Que veremos en la nueva película. Y qué rol tendrán en la trama. Y si tú eres de Argentina. Y quieres conseguir este genial rompecabezas. Ya está disponible a partir de hoy. Y otra cosa que quiero aclarar. Es sobre la imagen que también presenté en el video anterior. Sin embargo no la comenté mucho. Ya que no se sabía la especie que eran. Sin embargo unas horas después. Después de que algunos usuarios preguntaran. De qué especie se trataban estos ejemplares. Colin Trevorrow. El propio director de Jurassic World Dominion. Directamente les contestó. Diciendo que el dinosaurio más pequeño. Del que podemos ver más. Se trata de un Moros Intrépidus. Esto de la propia palabra de Colin Trevorrow. Y el otro dinosaurio. El cual podemos ver. Solo su mandíbula inferior. Se trata de un Giganotosaurus. Así es. Como muchas personas ya lo esperaban. Un Giganotosaurus estará en la saga. Además de este pequeño Moros Intrépidus. Y sinceramente me emocioné muchísimo. Cuando leí el comentario de Colin Trevorrow. Pero no estoy completamente seguro. Si se tratan de esas especies. Ya que él los podría estar diciendo la verdad. Que son esas dos especies. El Moros Intrépidus. Y el Giganotosaurus. Pero también puede que solo nos esté engañando. O no lo sé. Esté bromeando o algo así. Pero pues esto ya es cada quien. Y lo dejo. Por ahora está confirmado que es un Moros Intrépidus. Y un Giganotosaurus. Y también quiero comentar un detalle. Que tiene el Moros Intrépidus. Que es que cuenta con plumas. O proto plumas. Este plumaje que se le ha estado dando en los últimos tiempos a los dinosaurios. Un poco más científicamente correctos. Y este Moros Intrépidus lo presenta. Y de aquí me han surgido ideas. Y una es posiblemente. De que hayan clonado nuevos dinosaurios. Entre ellos podrían estar. Los Deinonychus. El Giganotosaurus. Y ahora el que estamos hablando. El Moros Intrépidus. Y estos quisieron hacer un poco más apegados. A su versión original. O sea. Como eran hace 65 millones de años. Pero también teorizo. Que estos dos ejemplares que vemos en la imagen. No son dinosaurios que están en la actualidad de Jurassic World. Sino que podría ser un flashback. De hace más de 65 millones de años. La era donde seguían vivos estos gigantes reptiles. Y esto cobra más sentido. Gracias al póster que se reveló ayer. Con la frase. Todo comenzó aquí. Y vemos un mosquito. Sacando la sangre. De algún dinosaurio. Así que podríamos posiblemente. Ver esto como un tipo flashback. En la película. Ya en Jurassic World Dominion. Y podríamos ver a los dinosaurios. Antes de que se extinguieran. Y así mostrándonos. El proceso de la creación. O clonación. De los dinosaurios actuales. De Jurassic World. Algo muy parecido. Al video de Mr. ADN. En Jurassic Park 1. Pero esta vez. Si veríamos a los dinosaurios. Dominando la tierra. Hace 65 millones de años. Esto vuelvo a aclarar. Es una teoría nada más. No podemos confirmarlo todavía. Hasta que salga el trailer. O la película. Todavía falta un año. Pero posiblemente tengamos. Nuevas revelaciones. O filtraciones. Así como la imagen de hoy. De los Deinonychus. Así que déjenme en los comentarios. Que piensan. Cuál será la participación. De los nuevos dinosaurios. Ya que además. Se filtró que posiblemente. Agreguen otras nuevas 7 especies. Entre ellas posiblemente. Estaremos viendo a los Deinonychus. Al Giganotosaurus. Al Moros Intrépidus. Si es que no se trata de un flashback. Y varias especies más. Así que déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre todo esto? Y muchas gracias por haber visto este video. Se te agradece bastante. Si hay más noticias. Revelaciones o imágenes. Estarán aquí en el canal. Así que no olvides suscribirte. Activar la campanita. Y darle like. Para que no te pierdas. De ninguna de estas nuevas noticias. Nuevamente. Te doy las gracias. Por haber visto este nuevo video. Que ya ha llegado a su fin. Yo soy Leo Méndez. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y recuerden. Su mirada se basa en el movimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!